El ADN es una molécula formada por dos hebras enrolladas una con respecto a la otra en forma de doble hélice. Cada hebra está formada por cuatro bases nitrogenadas representadas por las letras A, C, G y T. Ambas hebras son complementarias. Esto significa que allá donde haya una timina en una hebra habrá una adenina en la hebra complementaria y donde haya una citosina habrá una guanina en la hebra complementaria. Los extremos de cada cadena de ADN se nombran como 5' y 3'. Ambas hebras discurren en direcciones opuestas. Esto determina cómo es replicada cada hebra. El primer paso en la replicación es separar ambas hebras. El desenrollamiento se produce gracias a una enzima llamada helicasa y desemboca en la formación de una horquilla de replicación. Cada una de las hebras separadas implica un molde para crear una nueva hebra de ADN. Una enzima llamada primasa comienza el proceso. Esta enzima sintetiza un pequeño fragmento de ARN llamado cebador. El cebador supone el punto de comienzo para la construcción de una nueva hebra de ADN. Una enzima llamada ADN polimerasa se une al cebador y sintetizará la nueva hebra de ADN. La ADN polimerasa solo puede añadir bases en una dirección, en sentido 5' 3'. Una de las nuevas hebras de ADN, la hebra conductora, se sintetiza de forma continua. La ADN polimerasa añade las bases una por una en dirección 5' 3'. La otra hebra, la hebra retardada, no puede formarse de manera continua porque tiene sentido opuesto. La ADN polimerasa solo puede sintetizar pequeños fragmentos de la hebra llamados fragmentos de Okazaki. Cada fragmento comienza con un cebador de ARN. Entonces, la ADN polimerasa añade un pequeño número de bases en dirección 5' 3'. Posteriormente, se añade el siguiente cebador más adelante en la hebra retardada. A continuación, se forma un nuevo fragmento de Okazaki y el proceso se repite. Una vez el nuevo ADN ha sido sintetizado, la enzima exonucleasa elimina todos los cebadores de ambas hebras. Entonces, otra ADN polimerasa rellena los huecos que quedan con ADN. Finalmente, la enzima ADN ligasa fusiona los fragmentos separados de ADN en ambas hebras para formar una doble hebra continua. La replicación del ADN se describe como semiconservativa porque cada molécula de ADN está formada por una antigua hebra de ADN y una nueva.